Hola, somos Laila y Samira, y vamos a grabar un video de una cantina llamada Amarte Bien, titulada por Carlos Bauti y Juan Manuel, ahí va. Llamas a Amarte Bien, 3, 2, 1. Amarte Bien, Amarte Bien, lo único que quiero es solamente otra vez. Llamas y la nariz, 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 la nariz. ¡Ajá! 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 ¡Dilemos algo! ¡Ya! ¡Empiezo de nuevo vídeo! ¡Ay como que soy nerviosa tía que me gusta un filiaco KL! ¡Ajá!